La estrella es la luz, el rey conservador, la libre Si la luz se llamaba laica, ella era una peda muy normal Pasó de ser un corrente animal, a ser una estrella mundial La gris se desnibula, bonita su murmura al desmontar estos latitos La gris se desnibula, unida su murmura al desmontar estos latitos La gris se desnibula, esta lavadora no distingue ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!